un master que pasó una señora cocinó una sopa parve después de cocinar la sopa parve ella la pasó a la licuadora y en la licuadora él aumentó leche la licuadora es una licuadora de leche después de la licuadora ella pasó la sopa que ya tiene leche a un tercer kelly una bandeja de plástico y ahí lo puso después de eso agarró la sopa la guardó en otro lugar y agarró esa bandeja de plástico la lavó bien la dejó en la cocina vino la goya agarró la olla de la carne que estaban cocinando con carne adentro viritió toda la carne con lo que estaban cocinando adentro con el líquido con la carne la viritió dentro de esa bandeja todo en un mismo día y la pregunta de ella cuál es la alajá sobre la carne y cuál es la alajá sobre la bandeja entonces sobre esto en el shuhana ruga está escribe escribe el shuhana ruga cuál es el din cuando una persona y un kelly sheni agarró un kelly de carne y él puso leche pero en kelly sheni quiere decir kelly sheni la leche no es directo donde se hirvió sino se hirvió se pasó a un vaso y del vaso la puso en el plato cuál es la alajá de ese plato shuhana ruga trae dos opiniones trae una opinión que es prohibido porque aunque pasó kelly sheni y para shabat nosotros decimos que un kelly sheni no cocina para los dinim de bolea humaflit si es prohibido trae otra opinión que es permitido la alajá es el shuhana ruga lejate gilada sur bedi abad mutar el zivjetse de que opina que en este caso no vamos como el shuhana ruga y también bedi abad es azur el kafa jaim trae el zivjetse de que dice sólo en un caso de efsemerubé de pérdida grande se permitiría usar ese plato rabada yosef dice se puede la aquel como el shuhana ruga si una persona le cayó en un plato de carne una gota de leche de un vaso no de la directo de la olla donde se cocinó de un vaso en ese caso sería permitido según esto también en nuestro caso sería permitido porque la bandeja se usó no directo de la olla sino se virtió primero a otro lugar y después a ese lugar no va a haber problema se puede aumentar algo más que en nuestro caso la leche nunca se calentó la leche se metió ya sobre la sopa que ya estaba lista se calentó por mezclarse con la sopa pero ella misma nunca se calentó si ella misma nunca se calentó podría ser más fácil y también se podría la que se puede aumentar otro argumento que esta bandeja que ellos tenían era una bandeja que la mayoría del uso era uso en frío si la mayoría del uso era uso en frío hay una alajá que se llama rob tashmisho si normalmente la persona lo usa en frío la manera de hacer la alajá es en frío no en caliente entonces si es así cuando ella la lavó la olla se llama que le hizo alajá si ya se llama que le hizo alajá cuando ya metió la carne es una olla con alajá no va a haber ningún isur esto se puede analizar en este caso la carne es fácil permitirla porque la carne lo máximo que yo tengo es seguro que sólo se prohibió nunca elishení pero ahorita la bandeja permitirla va a ser complicado porque en la bandeja ya virtió directo de la olla a la bandeja entonces la bandeja se volvió de carne y es una bandeja de leche si entraría en problema y hay quien opina que el plástico no tiene ágala que el plástico por cuanto que absorbe tanto no es fácil la aquel con ágala la bandeja el que quiere prohibir tiene base para prohibir la carne se podría la aquel y comerse esa carne no haber ningún isur de comerse